La provincia de Misiones La provincia de Misiones se encuentra en el extremo noroeste del país, limitando con los países de Brasil y Paraguay y con la provincia de Corrientes. Tiene un territorio de 29.801 kilómetros cuadrados, limitado por los ríos Iguazú, Paraná y Uruguay. Su población es de 963.869 personas, que son 290.918 habitantes rurales y 672.951 habitantes urbanos, según el censo de 2001. A mediados del siglo XVI, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, en su trayecto desde la región de Brasil hacia Asunción del Paraguay, descubrió las cataratas, que los guanaríes llamaban del Iguazú, que quiere decir aguas grandes. Núñez venció el vado de correntosos ríos y selvas impenetrables, hasta dar con el desconocido río Iguazú, que se menciona como uno de los más hermosos por su gran cantidad de curvatura. Recibidos en forma hostil por los aborígenes, Alvar Núñez los apaciguó con benevolencia, consiguiendo así que se les facilitara el viaje por el río Monday. El día 2 de marzo de 1542, encontraba a Irala en la ciudad de Asunción, Paraguay, recientemente fundada. Pero será recién, en 1901, cuando se inicia la apertura de un camino desde Puerto Aguirre hasta las cataratas, gracias a la donación de tierras de la señorita Victoria Aguirre. El 10 de septiembre de 1901, se funda Puerto Iguazú como Puerto Aguirre. En 1934, se inician los trámites para la creación del Parque Nacional de Iguazú, que finalmente se concreta en 1935. El 24 de abril de 1943, por el decreto 15.042, se crea la comuna de Iguazú. En 1951, se cambia el nombre de Iguazú por Eva Perón. En 1952, se inaugura el hito Tres Fronteras. Por su ubicación, forma parte de la región denominada El Corazón de la Cuenca del Plata. Por la posición privilegiada en el mapa de la América del Sur. La superficie total es de 29.801 kilómetros cuadrados aproximadamente, el 8% del total nacional. La mayor parte de su superficie, es decir el 70%, tienen fuertes pendientes y no son aptas para la agricultura, pero sí para la forestación. San Ignacio es una localidad y municipio argentino ubicado en la provincia de Misiones, a menos de 3 kilómetros de la margen derecha del río Paraná. San Ignacio es muy conocida por contar en su casco urbano con las ruinas históricas de la reducción jesuística de San Ignacio Miní, cuyos restos se encuentran entre los mejores conservados de esta estapa histórica. Estas ruinas, donde los sacerdotes organizaron a indígenas guaraníes, fueron declarados Pre-Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1984, y el turismo generado por ellas, son una de sus principales fuentes de ingreso. La tierra colorada de Misiones convive con una selvática vegetación y con un sinfín de arroyos y ríos. Un clima subtropical, sin estaciones secas y con abundantes lluvias que alimentan los cursos de agua que nacen en el interior de la provincia. Cursos que terminan desembocando en los ríos Iguazú, Paraná y Uruguay. A lo largo de su trayecto recorren terrenos ondulados, sorteando rápidos, saltos y cascadas, dando vida y sustentos a una amplia variedad de fauna y flora. Los guaraníes que habitaban esta zona llamaron Moconá a los famosos saltos que hace el río Uruguay cuando su nivel de agua se encuentra bajo. Moconá 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 significa en la lengua guaraní el que todo lo traga, y fue llamado así porque las aguas del río caen sobre sí mismas. Los saltos del Moconá son unas cataratas de unos 10 metros de altura, que interrumpen durante unos 3 kilómetros el curso del río Uruguay. Su particularidad es que no son transversales al curso de las aguas, sino que son longitudinales. El canal en donde caen los saltos es una gran falla geológica, y su profundidad alcanza en algunos puntos los 170 metros. La Reserva Moconá fue creada en 1967, luego de que Juan Alberto Harriet, propietario, donara las 999 hectáreas. El 27 de junio de 1991 se creó el Parque Provincial Moconá, por medio de la Ley 2854, con la intención de preservar los saltos y su entorno. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.